y el 14 con el scar me tiene loco ya no me empada solo lo que necesito por favor y nada más y nada menos miren estos chicos ay dios santo que es esto nivel cero nivel cero chico vamos a hacer un road to nivel 50 vamos a estar jugando partidas cada unos cuantos días podemos estar jugando con diferentes armas no sé si hacer una partida esto cada tres días o más o menos para que vean vamos a subir de nivel esta cuenta hasta nivel 100 o nivel 50 ya veremos que tengo las acá 12 sin nada como pueden ver esto es una cuenta que me acaba de crear en esta cuenta no voy a aceptar a ninguna persona esta partida se va a acabar ahora no si se va a acabar perfecto porque empezamos una partida ahora es muchísimo mejor así así por lo menos nos hacemos un kill y vamos allá sí señor vamos allá vamos allá esto se acaba tiene que acabar ahora no entiendo yo muerto no se acaba en serio qué raro que no se acaba yo jodería que se iba a acabar ya pues bueno si no se acaba seguimos jugando no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos allá no sé por qué bajó yo no tengo ni idea pero bueno vamos a empezar a jugar partiditas vamos a empezar a desbloquear armas y todo eso vamos a intentar hacer partidas buenas partidas malas vamos a jugar la partida que toque bueno si jugamos si no toco una buena partida pues tenemos suerte si no pero no hay suerte y ya está muerto capturar la zona que es lo más importante nos da más puntuación madre mía todos en la misma escalera tres bueno no está mal no está mal es difícil es difícil porque como está jugando con un arma que no tiene que no tiene mucho mucha gracia y no tiene nada de ataque no tienes no tiene nada para añadirle al ya subimos de nivel así que vamos a ver si nos podemos llevar dos o tres niveles más que es lo que me interesa por lo menos tres o cuatro niveles más con dos o tres niveles que se safen yo soy feliz no sé cómo sabía que yo venía bajando o si fue que me vio así muy extraño pero no tengo ni idea de cómo me vio esa es la que hay que hacer y tenemos esta granada que va para allá no está el tipo se tiró debe venir gente para aquí así que vamos subimos en reversa pendientes bien 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 subimos un nivel quiero subir por lo menos cinco o seis niveles mierda bueno pues vamos a tener que ahí se acabó la partida que cosa que partida más extraña no pasa nada nivel uno vamos a intentar subir un par de niveles nos dieron una una arma no sé que nos dieron así que para hacerlo más interesante vamos a jugar una partida con cada categoría no ya vamos a usar con asalto ahora vamos a jugar con scout y así vamos a ir todas las partidas support recon y así vamos a intentar practicar con todas las armas que tengamos para hacerlo mejor no y puede ser interesante vamos a jugar desert storm que quizás no sea el mejor mapa para para esto pero como vamos a dar king of the hill pues no hay problema dos mil puntitos para subir de nivel 2 5 kills 2 muerte así que tenemos que hacerlo no voy a aceptar como está diciendo chicos no voy a aceptar a nadie en esta cuenta para mantener la lista de amistad vacía pero me pueden dar fallo y puede que de aquí a un tiempito depende cómo vaya este reto y puede puede ser que haga alguna donación a los followers ese momento no sé quién sabe ok vamos a jugar aquí a matar o morir y ok matamos uno matamos uno que no está mal porque sigue la votación corriendo muy bien muy bien corre oposición uh corre 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 acabo de ver un enemigo asistencia que falso que falso estoy disparando para el piso y las balas en la frente mía pero no pasa nada marcamos marcamos y granada voladora creo que no pero ya lo pego hay como 5 o 6 campeando así que lo que necesito es aparecer cerca del área cerca del área flanquear tira granadas serían que falso loco me parece lo más falso que estoy jugando súper mal también que esta arma no es la mejor pero no es el reto no es el es el es la eso es lo que complica el eso es esa es esa es la buena esa es la que hay que hacer chicos esa es la que hay que hacer esa la en serio asistencia nada más que me estás comentando loco me estás comentando que no le di nada o sea no le dicen ni un solo ni un solo toque de daño o no me lo contaron por lo menos por aquí debe haber un palero sabía debe haber más gente por aquí todavía de hecho voy a subir por aquí porque tiene pinta de estar todo el mundo por aquí todavía bien 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 vamos a intentar limitar limitar las partidas a una arma nada más si queremos coger un arma del piso pues lo haré pero no me dejaré llevar de eso bien bien muerto muerto rango número 2 y este es el tipo más falso del planeta pero bueno no pasa nada no es mucha gente tampoco la partida lo cual hace que sea muchísimo mejor porque para practicar y eso no tiene precio a ver practicar movimientos practicar practicar movimientos disparos este mapa para sniper definitivamente y quizás jugar con esta arma no es la mejor decisión pero esa es la idea ¿no? hacer el reto hacerlo más complicado mira me dio me dio y estaba detrás de la pareja pero bueno no pasa nada la idea es desbloquear attachment poco a poco si tienen alguna alguna manera que les gustaría que haga algún aditamento al reto o de alguna manera me lo dejan saber chicos porque siempre estoy abierto y este reto va a ser un largo va a tomar un tiempo hacerlo esto no va a ser un reto que me pueda hacer un día lógicamente pero vamos a intentarnos vamos a intentar jugar lo mejor posible y eso es, eso es captura el punto espoteamos enemigos muerto la doble, bien corre esto es una escopeta ¿en serio no lo maté? ¿me estás comentando? muerto hay gente aquí atrás what? ah ya lo van a matar perfecto perfecto muerto muerto no puedo hacer automático esta pistola uh me quedé sin balas what the fuck ¿cómo es posible que me quede sin balas pues? como es posible que me quede sin balas pues ¿en serio? ¿qué me estás comentando loco? vamos a cubrirnos con esta escopeta que ¿en serio asistencia que cuenta como muerte? what? no me voy a quejar no me voy a quejar me tiene que haber marcado bien bien, bien, bien marcado ya viene aquel payaso con el sniper pero bueno vamos para estar voy casi a la par con los nivel 70 de la partida o sea ¿qué me puedes decir de eso? al final de que el equipo no sea muy bueno que digamos son bastante malos son bastante malos yo cumplo con marcar y que se las arreglo eso, 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 eso corre venga por acá salimos aquí marcha por ahí nos metemos por acá ahí están, ahí están, ahí están, ahí están tira granada subo aquí what? no sé me habrán marcado ah, sí, estaba en el radar estaba en el radar estaba en el radar a mí me pareció tu veinte de vida veamos por favor compañero matame y dame ese kill veintitrés once que no está nada mal para estar para estar jugando por eso siempre digo a la gente no se confíen de los niveles que tiene la gente porque muchas veces la gente usa no hacks pero como se llama esto cuenta alterna como estoy haciendo yo ahora y ves un nivel 3 y te revienta la madre y es por eso mismo porque es una persona de nivel 100 en una cuenta de nivel en una cuenta de nivel en una cuenta de nivel 3 o 4 y lógicamente te revienta los aldres pero eso es para el TD ¿no? ese es bueno es bueno perfecto está muerto por aquí salen siempre gente así que estamos pendientes uff que es esto ahora parece que los uff ahora cambiaron de posición y nos quitaron el punto y para cuando los compañeros van a defender el punto no lo sé ahhh eso fue mala mía por despegarme vamos a ir a tomar el punto el control del punto pero ya sacamos de posición no me veía yo no lo veía estaba disparando a través del piso pero bueno no pasa nada este juego así de mágico mira epa buena ya ya estás haciendo mierda este o el tipo está haciendo lo mismo que yo o tiene un hacks ahí extraño porque que me mate brincando ya es una cosa a ver asistencia que cuenta con muerte muerto mano pero que es lo que hay con este tipo el ghost este del nivel 14 con el scar me tiene loco ya me empada eso es lo único que necesito coño ya por favor ahí está ahí está tres niveles tres niveles bien MK11 MK11 es muy buena arma luego de hacer las primeras cuatro divisiones o sea las primeras cuatro partidas ahí hay alguien campeando láser bien desbloqueamos el láser para esta arma significa que si me toca otra vez el arma pues ya estamos mejor tengo varios enemigos arriba ¿yo me estás campeando? pues claro hombre no no me voy a campear ahora me voy a subir aquí a ver si pillo a alguien más lo acabo de marcar vamos a ver si los compañeros están pendientes uff la tentación es grande muerto y por poco me mata no me mató porque tiene mala puntería mira mira otra vez el mismo tipo ¿quien es hacker? no se quien dice que es hacker pero que coño coño ya por favor corre 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 que me estoy escondiendo de los enemigos bien bien no es por nada pero esto es tremenda partida la que estamos haciendo ahora mismo aunque perdamos el punto lo que sea uff uff y si hubiese tenido una secundaria mejor me lo hacía sin problema están acostumbrados seguimos teniendo la zona así que no hay nada de que preocuparse por el momento énfasis en el por el momento subió odio estas escaleras cuando Roblox va a arreglar la escalera digo cuantos cuando este juego va a arreglar la escalera yo sería muy feliz donde esta el tipo ¿lo mataron? me parece que si vamos a tirar esta granadita por aquí bien 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 espoteado espotea 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 muerto dice que hay uno por aquí vamos a matar este cuidado muerto uff lo tenemos chicos lo tenemos que buena partida loco muerto muerto excelente una buena recarga así a tiempo para cobrar un poquito de fuerza uff se me olvido que esta es la ventana que hay que hay que bajarse ¿yo como me voy a acordar de esas cosas men? what? ¿con que me mato? con un cuchillo ¿vieron la distancia donde estaba? y donde me pegó con el cuchillo que eso no hace sentido loco what the fuck y el juego para cuando reacciona el juego si pudiera subir un nivel más sería muy feliz si no lo puedo subir pues si no lo puedo subir tampoco me voy a poner triste pero me parece un buen comienzo muerto descárgame eso bien 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 uff nos quitaron el punto en serio estoy viendo un par de enemigos bien bien que granada que acabo de tirar vamos a capturar la zona esa es la granada chicos esa es la granada muerto bien no se cuanto skill me he hecho con esta arma en esta partida pero deben ser unos cuantos y bastante ahí esta captura no me cogió por la espalda pensé que el tipo estaba ahí el de mi equipo pero como esta jugando con francotirador en vez de ponerse la secundaria solo por un segundito solo por un segundito creo que yo necesitaba un segundito mega win me intento matar a ese tipo como 10 veces ya una pena que nos hayan tomado el control de la zona no van a ganar porque ya lo que quedan son 10 segundos pero oye perdemos un par de puntitos que nos podíamos haber hecho gracias por participar vuelva pronto odios a secundaria pero bueno 49-21 casi 10 kills por encima del nivel más alto así que me parece que es una muy 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 buena partida así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau chau